Vámonos con el siguiente tema, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado supuestamente fue creado por el presidente para beneficiar a los mexicanos. Sin embargo, 2019 costó 30% más que en 2018. El INDEP también redujo la entrega de recursos a regiones necesitadas del país un 10%, pues registró 2.586 millones de pesos como pérdidas y gastos y sólo entregó 922 millones. Mire, cuesta esta mamada del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 2.500 millones y entrega 922 millones. Dígame si no es un robo, pero ahí va la gente a creerles esta tontería. De igual manera en 2019 y lo que va del 2020, el INDEP, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, declaró por concepto de bienes e inmuebles 1.619 millones de pesos. Sin embargo, sólo pudo recaudar 520 millones de lo que supuestamente le habían robado al país. Esto luego de registrar decomisos de 2.345 millones de pesos, pero pérdidas por casi 500 millones de pesos. Es una chava canada, propia de López. Y luego vámonos de una vez con este tema, cuatro veces en las que Mario Molina criticó a López Obrador. Mire, tras el fallecimiento de Mario Molina, premio Nobel de Química en 1995, recordamos algunas ocasiones en las que criticó al presidente López Obrador y a su gobierno. Por ejemplo, criticó la política energética de López Obrador. Esta crítica, a mí me tocó escucharlo en una conferencia que dio, cuando López era candidato. Luego, la volvió a hacer ya con López como presidente. Criticó los planes de gobierno morenistas por incentivar el uso del automóvil y no de otros medios menos contaminantes. Cuando López dice que va a crear una refinería, el primero que dijo, esa es una gran torpeza que nos va a costar carísima, fue Mario Molina. No dijo torpeza porque Mario Molina era incapaz de decir una mala palabra. Además de un sabio, ese hombre era un sabio, era un hombre muy decente, algo que nos hace falta mucho. Luego pidió a los dos, a López y a Trump, Mario Molina, les pidió que usaran cubrebocas, por el amor de Dios, como decía mi abuelita, que en alguien quepa la sensatez. No le hicieron caso. Hoy hay un gran cartón en la revista Time, por cierto, no sé si lo tenemos, que la Casa Blanca está saliendo humo y todo el humo, así está llenando el cielo, es de coronavirus. porque Trump es el principal infectado en ese país. Y además Mario Molina pidió no recortar presupuesto a la ciencia. Justo murió Mario Molina el día que aprobaron la muerte de los fideicomisos. No tienen madre. Vámonos a los comentarios. Ángeles Rangel, muy buenas, comunidad pensante, muy buenas tardes, comunidad pensante, aquí presente, Ángeles, le mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Jesús Araujo, buenas tardes, Ricardo, pendiente de nuestro programa de la neurona equilibrada. Eso. La neurona más ejercitada. Jesús, gracias. P. Bernardo Alzade, oh, siquiera se hubiese vestido para la ocasión la gárgola del palacio. Ni un dobladillo bien hecho. No, le digo que es, no, bueno, es la facha. Pero pues es, eso es lo que querían esta bola de, no, ni modo. Horacio Tobar, primero fusila y luego averigua. Exactamente, Horacio, no, en las mañanas son la fusilata mañanera, agarra y púngale a todo al que se le pone enfrente. Y luego ya dice, ah, perdón, es que si era, no. Luis Espadas, los fideicomisos directos a la cartera del ganso bolivariano, tiene toda la razón, Luis, no, es un robo, es para la fábrica de chocolates, no tengo la menor duda, Iván Baltierra, hoy me dio chance de ver el programa con mi café y pastel, saludos, Iván, no sabe cómo lo envidio, no he comido siquiera, en serio, ando en chinga, no, pero bueno, así es la chamba, Guillermo Cobos, extra, extra, los hijos, zánganos de AMLO, nunca han trabajado y ya tienen empresas, ¿no? Mire, los que sabemos de ese asunto, de una empresita, etcétera, sabemos que no es un asunto fácil y no se necesita, no se hace con tres pesos, ¿eh? Nacho, Nacho, señor alemán, qué bueno que regresó, sí, pues aquí estamos, ¿eh? Ya sabe que lo pensamos un minuto porque estaba yo saliendo poquito después de las tres, dije, en la madre, una hora de camino, no, pues ya va a ser tarde, no importa, chingue su madre, vámonos, J. Beatriz Callejas Sánchez, el Fondo Monetario da su opinión y Obrador reclama, así quiere traer a los inversionistas extranjeros, Beatriz, tiene usted toda la razón, no tiene madre este güey, de plano, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿cómo felicitó a Mario Molina? A ver, vamos a ver esto, Andrés Manuel, lamento el fallecimiento del doctor Mario Molina Pasqueli Enríquez, destacadísimo científico mexicano, defensor del medio ambiente y premio Nobel de química, mi abrazo a familiares y amigos, mire, este es un gran cínico, ¿no? Porque, primero, a los científicos les dijo que eran rateros y luego felicita a Mario Molina cuando ya se murió, ¿no? López Obrador le tiene odio a todo aquel que tiene conocimiento, a todo aquel que ha estudiado, que tiene talento, a todo aquel que sabe más, mucho más que él, por eso odia a todo el mundo. Acuérdese de esa, ese meme que vimos ayer, dice, los pentontos lo pierden todo cuando, ¿qué? decía, pierden todo cuando, no, ya se me fue la, no me acuerdo cómo decía, ayer lo pusimos, ¿no? A ver si lo encontramos, es muy buen meme. Los pentontos pierden todo cuando pierden la vergüenza o una cosa así. Bueno, ¿qué más? La ignorancia solo conduce a la imbecilidad, ningún pueblo en la historia de la humanidad había luchado tanto por convertirse en esclavo, como millones de mexicanos lo están haciendo en estos momentos, a tal grado que hoy repudian la libertad. No puede existir un pueblo más vil que aquel que defiende a sus opresores. La cuarta transformación es el regreso a la esclavitud. Elena Madrigal Alonso, Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España. ¿Qué hubo? ¿Cuándo hemos visto, cuándo vamos a ver a un académico de los picudos aquí en... Escribiendo eso, a ver si tienen... No tienen. ¿No? Hay mucha cobardía. Hay mucha cobardía. ¿Qué más? La portada está en... Ahí está la portada, mire, la Casa Blanca llena al mundo de COVID. ¿Eh? No manches, es una gran portada. Imagínese, al presidente de Estados Unidos enfermo de COVID y se salió literalmente del hospital. Como si le tuviera fobia a estar en un hospital. ¿No? Además, otra de las grandes incongruencias. Mire, Trump le quitó dinero a la salud pública. Una gran reforma que había hecho Obama, la tiró. Ah, pero va a atenderse a un hospital público. Él sí fue a un hospital público. El hospital militar donde lo atendieron es un hospital público. nada más para que vean las incongruencias.